El Beni nos necesita y la gente está pasando sus días en un albergue a la espera de que las aguas bajen de sus casas, pero sabe que ya no tienen alimentos. Unidad Educativa Guillermo Suárez Franco. Aquí varias familias están albergadas porque sus casas están totalmente inundadas. Estamos viendo que han tendido la ropa aquí en el patio, se han montado una cocina provisional aquí en el otro lado. En verdad la situación no es para menos porque no tienen prácticamente dónde vivir. La verdad todos nos hemos salido de nuestra casa. Claro que hay algunas personas que se han quedado en su casa, han hecho sus chapapas, a veces no han querido salir por sus animales y que ellos han tenido cómo hacer sus chapapas. Y lo que no hemos venido es porque no tenemos cómo hacer chapapas. La señora Grenny Cuellar vive en este aula de este colegio. Está albergada desde hace ya bastante tiempo porque su casa se llenó de agua. Por favor, señora Grenny, venga con nosotros. ¿Cuántas personas viven aquí? Cuatro. ¿Cuatro personas? Sí. ¿Han tenido que improvisar sus camitas? ¿Con qué? ¿Las ha armado? A ver, muéstrenos. Así de la y con hules y más encima el colchón porque nada de traer este cuja porque todo incómodo para traer. ¿Usted vive con quién? Con mi hijo y mi esposo. ¿Cuántos añitos tienen sus hijos? Uno tiene ocho, la otra tiene cinco. Sí. Tienen que lidiar también con los bichos, con todo, ¿no? Sí. ¿Qué le puede decir ahora a usted a las autoridades? Porque su casa debe seguir llena de agua, ¿no? Sí, está. Que por favor nos ayuden con algo, con un poquito de grano, digamos, para tener ayuda de algo que nos beneficie a todos aquí. ¿Ha podido rescatar algunas cosas de su casa? ¿Creo que son estas? Sí, tengo otro poco ya. A ver, ¿qué ha rescatado? ¿Puede mostrarnos? ¿Solo ropita? Solo ropa nos hemos traído aquí. Después todo lo demás allá está en chapapa arriba. Para que la gente sepa, ¿qué es una chapapa? Son, digamos, se hace girado de pura madera. Se suspende y ahí se ponen tablas para poner las cosas. Lugares altos para que no le llegue el agua, ¿no? Sí. En el aire, pues, tuvimos que buscar porque no teníamos, pues, no tenemos, es con leña y aquí, pues, difícil para buscar leña, porque sin canoa igual. Sin duda, este colegio está siendo de muchísima ayuda para todos los pobladores de este lugar, pero otra duda que se me viene a la mente es este tema. ¿Cómo van a ser las elecciones aquí? Si el lugar está siendo utilizado de albergue, si los pobladores tienen otras necesidades más importantes, apenas si tienen, por ejemplo, para adquirir barbijos, ¿no? Porque eso no es prioridad ahora. Subalcaldesa, ¿usted tiene la respuesta para este tema de las elecciones? No, no sabría yo decirle, eso es cuestión de la corte, ¿no? Así es, bueno. No, no sabría yo decirle, eso es cuestión de la corte, ¿no? Sin duda, ¿no?